Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Entre Cazuelas. Bueno, ahora les traigo como hacer unos ricos tacos de pescado. Bueno, vamos a preparar lo que es nuestra mezcla de harina y vamos a poner lo que es una taza y media de harina de trigo o para todo uso. Aquí con nuestra ayuda del batidor en forma de globo, lo vamos a batir un poco. Vamos a poner lo que es perejil seco, pimienta molida, ajo en polvo y revolvemos nuevamente para que se incorporen todas nuestras especies. Y ponemos lo que son dos huevos, también incorporamos, batimos, muy bien. Y ponemos lo que es una botella de agua mineral. Yo compré esta, que está aquí, y es de 12 onzas y se la vamos poniendo a nuestra harina. Poco a poco batimos, para que toda la harina se mezcle muy bien. Bueno, ya que batimos todos los ingredientes, nos queda esta consistencia de aquí. Así es de que esto lo vamos a reservar y vamos a preparar lo que es nuestro pescado. Y esto lo vamos a dejar por lo menos una media hora a que repose para poder usarlo. Bueno, yo aquí tengo ya mi pescado. Estoy usando lo que es tilapia y lo corté de esta manera, así en tiritas. Y bueno, mi pescado ya está listo. Ahora vamos a sazonar. Yo voy a utilizar lo que es esto, pero si tú no tienes sazonador de pescado, puedes utilizar sal y pimienta, y así. Bueno, aquí lo vamos a sazonar por ambos lados. Y bueno, ahora sí, lo vamos a poner. Bueno, ya que está mi pescado ya sazonado, lo vamos a poner en harina, así de esta manera. Lo metemos a la mezcla que ya teníamos anteriormente, con la ayuda de un tenedor o unas pinzas. Así, yo voy a agarrar unas pinzas. Bueno, con la ayuda de unas pinzas, lo pasamos por la mezcla y ahora al aceite que ya teníamos previamente caliente. Y así hacemos con el resto del pescado lo mismo, lo enharinamos, lo pasamos por la mezcla y lo ponemos en nuestro aceite. Bueno, para hacer la salsa de nuestros tacos, vamos a ocupar lo que es chile chipotle. Yo aquí puse unos 4 chile chipotles, mayonesa y esto que está aquí. Yo le voy a poner un poquito porque está súper picoso, pero si tú no tienes esto, lo puedes omitir. Simplemente hay que poner aquí mayonesa. Vamos a poner mayonesa aquí. Bueno, yo puse lo de 3 cucharadas. Tú si le quieres poner más, le puedes poner más. Ahora le voy a poner un poquito porque ya tiene chile chipotle. de esta manera. Y le vamos a poner lo que es un chorrito de agua. Así, ahora lo vamos a licuar. Bueno, pues ya licuada, ya está nuestra salsa para nuestros tacos y como pueden ver, está súper riquísima. Así es de que ustedes lo pueden acompañar con diferentes comidas, pero para los tacos está deliciosa. Bueno, pues aquí está el resultado final. Aquí está ya mi pescado listo para probarlo con unos nopalitos, unas cebollitas, repollo, rabanitos y mi pico de gallo. No puede faltar. Y bueno, pues espero que les haya gustado y espero que lo compartan con sus amigos y familiares. Y bueno, aquí está el resultado final. Así es de que pues a comer, se ha dicho. ¡Gracias!